Gracias, Macías, y te invito a escuchar Buenos Días, el noticiario de la gente, de lunes a viernes de 5.30 a 10 de la mañana, y los sábados de 6 a 9 a través de la HR, 1090M y La Grupera, 89.3 FM, manda tu reporte a la red, al 2222382990, la red, la voz de usted. Manda tu reporte a la red, 2222382990. Porque en Farmacias Benavides, me alcanza, aprovecha, 25% de descuento en kit de ortodoncia gum. Porque sentirte acompañado es sentirte mejor, Farmacias Benavides. Terminos y condiciones en farmacias, higiene, salud, varidos al 30 de septiembre, disponible también en tienda en línea punto benavides punto com punto MX. Pero el X-Green, la pintura más confiable, además de darle color a tus espacios, los protege con su nueva fórmula antiviral. Es una pintura ecológica que elimina virus, bacterias y hongos, y está disponible en más de 900 colores. Protege a tu familia con ambientes más sanos. Pinta con confianza, pinta con ver él. Enfranjado, te habla Israel Reyes. Nuestro laburo es en la cancha y el suyo en las gradas. Nos vemos este 30 de septiembre a las 7 de la noche en el Cuauhtémoc contra América. Su apoyo es lo más importante. Hagamos de nuestra casa una fortaleza. Asiste desde 280 pesos. Compra tus boletos en boletomóvil punto com y taquillas del estadio. Los esperamos. Hijo, mira, tienen mi medicina. Hay que llevarnos dos cajas de una vez, ma. No traje tanto efectivo. No te apures, lo pagamos con mi tarjeta Spin by Oxxo. ¿Cómo crees, mijo, que no es solo para comprar en Oxxo? No, ma. La tarjeta Spin by Oxxo la aceptan donde sea, incluso al pagar en línea. Joven, cóbreme estas dos cajas, por favor. Para mayor información, consulta nuestra página de internet www.spinbyoxxo.com.mx. Con por pago S-A-P-I-D-C-B, es una sociedad que opera el amparo de la disposición octava transitoria de la ley para regular las instituciones de tecnología financiera. Ma, ¿me pasas la Pepsi? Se la acabó tu hermana. Para que una comida familiar no deje de ser familiar, la nueva Pepsi de 2.5 litros está a solo 27 pesos. Además, es retornable. Nueva Pepsi retornable de 2.5 litros a solo 27 pesos. Sí, con Pepsi. Hace ejercicio. Precio expresado en moneda nacional. Válido de ciudades participantes. ¿Ya conoces la telefonía OxoCell? Compra tu chip OxoCell. Actívalo con 50 pesos y recibe megas gratis por comprar en Oxo. Solo escanea tu tarjeta OxoPremia. Y en compras mayores a 50 pesos, recibirás 50 megas gratis. Oxo, a la vuelta de tu vida. OxoCell es un servicio de telefonía móvil otorgado por FreedomPub. Consulta términos y condiciones en www.oxocell.com.mx. Aplica restricciones, vigencia hasta agotar existencia. En Ginés estamos de fiesta. Celebramos 39 años de servicio, venta, fabricación y distribución de productos de limpieza a granel. Con presencia en 16 estados del país. Encuentra tu sucursal más cercana y descubre todo lo que puedes ahorrar en productos de limpieza. Visita www.gines.com. Ginés, la limpieza es lo nuestro. ¿Sabes cuál es la cosa más fuerte del mundo que no se puede romper? Ay, buena pregunta. El amor. No. El acero. No. Una promesa. Todos los partidos políticos se comprometieron a escuchar lo que las niñas, niñas y adolescentes de México dijeron en la consulta infantil y juvenil 2021 para generar políticas públicas que mejoren nuestro futuro. Conoce los resultados en INE.mx. Mi INE es valioso porque nos escucha y nos une. Efectivo, transferencias, pagos con celular. Usamos dinero todos los días y nunca pensamos que lo hace funcionar. Que confiamos en su uso. Sabemos que será aceptado por todos para comprar, vender y pagar. Banco de México cuida que mantenga su valor y así fortalece la confianza que tenemos en el dinero. Si estás en preparatoria, participa en el premio Contacto Banxico. Forma un equipo y vivan la experiencia. Pueden ganar hasta 150 mil pesos. Consulta las bases en banxico.org.mx diagonal contacto Banxico. Banco de México invita. Gracias al diálogo, el entendimiento y la búsqueda de acuerdos. Cuatro de cada cinco votaciones en la Cámara de Senadores se logran por unanimidad. Así se legislaron mejoras en salud. Seguridad social. Movilidad y seguridad vial. Igualdad de mujeres y hombres. Trata de personas. Violencia familiar. Y protección a los derechos de las víctimas. Todas por consenso. El diálogo sí funciona. Senado de la República. Sexagésima quinta legislatura. Fentanilo. Heroína. Cocaína. Piedra. Cristal. No importa qué droga química te metas. De todas formas te destruyes. Pero la sangre de las drogas nos mancha a todos. Mejor métete esto en la cabeza. Si te drogas, te dañas. Si necesitas ayuda, llama a la línea de la vida. 800-911-2000. Para vivir feliz, no necesitas meterte en nada. Gobierno de México. El Festival Internacional Cervantino llega a los 50 años. Y para celebrarlo en sus escenarios estarán Gustavo Dudamel con la Filarmónica de Los Ángeles. Winton Marsalis y su Big Bang. Joan Manuel Serrat. San Cayucu. Café Tacuba. Caifanes. María Cazzaraba. Y muchos más. Sé parte de esta historia. Ven a Guanajuato. Del 12 al 30 de octubre. Secretaría de Cultura. Gobierno de México. Ya abrimos. Sucursal Puebla en calle 27 Norte, número 5, Colonia Amor. ¿Ya conoces la telefonía OxoCell? Compra tu chip OxoCell. Actívalo con 50 pesos y recibe megas gratis por comprar en Oxo. Solo escanea tu tarjeta OxoPremia. Y en compras mayores a 50 pesos recibirás 50 megas gratis. Oxo, a la vuelta de tu vida. OxoCell es un servicio de telefonía móvil otorgado por Freedom Pub. Consulta términos y condiciones en www.oxocell.com. En el aniversario Soriana, costilla de res y cerdo o flecha de res para asar a solo noventa y cuatro noventa cada kilo. Y cebolla blanca a diecinueve ochenta el kilo con setenta y cinco puntos. Sí, a solo diecinueve ochenta el kilo con setenta y cinco puntos. Soriana, la de todos los mexicanos. A octubre tres, aplica restricciones. Ahora en pausa. Te invitamos al gran cierre de la Expoferia Shostla dos mil veintidós en San Miguel Shostla. Te esperamos con toda tu familia este uno y dos de octubre. Aprovecha nuestros precios de fabricante. Estamos en el campo deportivo aquí en la Cerdán. Expoferia Shostla dos mil veintidós. La cita es en Autopista México-Puebla, kilómetro ciento ocho. San Miguel Shostla. Mega, regresa a clases con el paquete más rápido. Internet a cien megas y X-Mew Plus con fibra. La mejor televisión interactiva. Juntos desde quinientos pesos al mes. Agrégale Mega Móvil y llévate un celular de regalo. Mega, megacable punto com punto MX. Tarifa promocional, consulta términos y condiciones. Dale un nuevo sabor a tus comidas. Nuevo Peña Fiel Sabores Manzana Roja, hecho con delicioso jugo de manzana. Te encantará. Con Peña Fiel Sabores, buen provecho. Come bien. Con Oxxo, todos juegan. Que no te sorprendan en fuera de lugar con estas increíbles promociones. Llévate variedad seleccionada de botanas familiares dos por ochenta pesos. Y si pagas con Spin, ahorra ocho pesos. Oxxo, a la vuelta de tu vida. Consulta marcas y productos participantes en tienda. Válido el cinco de octubre. El máximo sabor de Pepsi Black creció. Ahora encuentra Pepsi Black de seiscientos mililitros en tu tiendita más cercana a solo once pesos. Haz ejercicio. Precio expresado en moneda nacional. Enviar dinero de Oxxo a Oxxo. Es más rápido y más fácil. Envía y retira hasta dos mil pesos en efectivo desde cualquier parte de la república en todas nuestras tiendas con el mejor horario. De seis de la mañana a diez de la noche, todos los días de la semana. Oxxo, a la vuelta de tu vida. Licencia número veintiún mil ochocientos noventa y siete a nombre de servicios comerciales Oxxo SADCB. Cuando hace calor sudas y cuando alguien te habla le contestas así. Ese es tu cuerpo diciéndote tengo sed. Cuando lo hidratas con Epura lo amas. Tu cuerpo es maravilloso. Con Epura ama tu cuerpo. Hidrátate sanamente. ¡Ey! Amigo constructor, elegir Calidra te premia. Tenemos una promoción que no puedes dejar escapar. Acude a tu distribuidor más cercano. Llévate de una a tres toneladas de Calidra y recibe de regalo una de las herramientas que tenemos para ti. Lo bien hecho se construye con Calidra. Limitado a una promoción por cliente. Válido hasta agotar existencias. Abierta, motivadora, incluyente, estable, comprometida, transparente, segura, corresponsable, solidaria, empática e innovadora. Somos BUAP. Somos una nueva cultura universitaria. Primer informe de labores. Doctora María Lilia Cedillo Ramírez. Celebra los treinta y cinco años de Gran Bodega con las ofertas especiales de aniversario. Vigencia al tres de octubre. ¡Llévate! Salchicha de pavo o viena food de doscientos sesenta y seis gramos al tres por dos. Queso panera food de doscientos gramos al tres por dos. En Gran Bodega siempre ahorró. Cámbiate a Telcel y disfruta de la mejor red. Obtén beneficios de cien pesos en todas las recargas de cincuenta pesos que realices los primeros tres meses. Y disfruta de llamadas, mensajes, redes sociales ilimitadas y muchos megas para navegar. Visita un centro de atención a clientes o distribuidor autorizado Telcel. Telcel, la mejor red con la mayor cobertura y velocidad. Políticas y restricciones en Telcel.com Soy Cotita Maravilla. Puebla Cocina de Maravilla. Su comida tradicional es patrimonio de la humanidad. Y Aceite Maravilla está orgulloso de ser parte de su historia y de sus platillos desde mil novecientos cuarenta y cinco. Puebla Cocina de Maravilla. Aceite Maravilla. Cien por ciento puro de canola. Cuando estoy en la cocina, yo te cuido de una vida. Infinitum te conecta con cincuenta megas. Además, Prime Video y Disney Plus incluidos tres meses y diez megas adicionales. Contrata por solo trescientos ochenta y nueve pesos al mes en centros de atención Telmex y Telmex.com. Infinitum. Exceso de velocidad. Términos y condiciones en Telmex.com diagonal términos hogar. Con Oxxo todos juegan. Y en tus recargas te dan más. Acumula una estrella por cada treinta pesos de recarga en tiempo aire. Escanea tu tarjeta Oxxo premia y participa para ganar increíbles premios. Oxxo, a la vuelta de tu vida. Cigarros, fórmula láctea y servicios en tienda no acumulan puntos. Consulta términos y condiciones en www.oxxo.com diagonal Oxxo premia. Llegaron las torres del ahorro de farmacias Guadalajara. Porque cuando terminas de limpiar todos quieren pisar. Mamá, mi papá pisó. Para esos momentos, limpiador es fabuloso de un litro, veintitrés cincuenta. En sueños setecientos cuarenta mililitros, catorce cincuenta. En todo México, farmacias Guadalajara. Siempre ahorrando. Ochenta años contigo. Una pantalla nueva, un piano, un traje de buzo, un masajeador de pies, vestidos, zapatos, un escuadrón eléctrico. ¿Ya sabes todo lo que puedes estrenar? Ve al punto en coppel.com o la app Coppel y descubre por ti mismo toda la variedad de productos que hay para ti. Coppel.com. El punto es mejorar tu vida. Los fines de semana son de Coppel. Aprovecha hasta cuarenta por ciento de descuento en línea blanca. Así como las mejores marcas Samsung, LG y Whirlpool. Además, hasta veinticinco por ciento de descuento en baterías tramontina. Con tu crédito Coppel es tan fácil que ya lo tienes. Mejora tu vida. Coppel. Válida dos de octubre. Consulta productos participantes en tiendecopel.com. Al mando de la radio en Puebla. Aquí en Puebla dominamos la Gruper es el primer lugar. Veinte años de ser la mera mera. La Grupera 89.3 Ya a las doce con veintiocho minutos otra vez de la Grupera 89.3 Y déjame te cuento antes de que me vaya con música. Y es que hay que cambiar muchas cosas muchachos. Y con amigo fácil.